Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja, el autor del blog Numismático. Estoy ahora mismo en Lugo, concretamente en el gran hotel de Lugo, donde está habiendo una convención numismática organizada por la asociación AMBAR. Sabéis que este fin de semana es el Lugo Numismático de 2019 y bueno, pues ayer tuvimos actividades más culturales y hoy una actividad más de comercio, como es esta convención. Como siempre, os voy a mostrar algunas de las mesas y bueno, donde hay piezas de las que siempre podemos aprender. Espero que os guste. Aquí tenemos una panorámica de todas las monedas que van a salir en la subasta de Silicua, en la primera subasta de Silicua. Fijaos que hay muchas piezas, muy interesantes, muchas demás de ellas. Voy a comentaros unas pocas, como siempre. Aquí tenemos las onzas más potentes que van a salir en la subasta. Esta, por ejemplo, es una onza a la que dediqué una entrada en el blog. Aquí la tenéis, está encapsulada. Y bueno, una onza que me parece realmente brutal es esta macuquina de Sevilla. Fijaros qué calidad tiene, qué color. Realmente bellísima esta moneda. Me parece auténtica pasada esta pieza. Una onza macuquina sevillana de la época de Felipe IV. Otra pieza, obviamente muchísimo más barata, pero también muy interesante, es este denario republicano de la familia Municia. Vamos a ver si se ve. Aquí está, creo que se enfoca bien, ahí lo tenéis. Tiene una pátina muy bonita. Lo que pasa es que la luz aquí como que no es la mejor. Pero bueno, creo que se ve bastante bien. Y después, bueno, pues una curiosidad, que esto seguramente mucha gente no lo conozca. Se trata de una manilla nigeriana. Estos son protomonedas que se utilizaban en Nigeria hasta el siglo XIX. Yo esto nada más lo había visto en museos. Nunca lo había visto en una subasta. Son bastante poco conocidas en España. Esto se utilizaba como moneda, como dinero, lo que es en Nigeria. Y fijaros qué forma tiene, qué forma más extraña. Esta forma es así para poderla utilizar como brazalete. O sea, la gente se les ponía de esta manera. Y de esta forma llevaban ellos las manillas que eran el dinero. Bueno, pues aquí es una curiosidad que no es nada cara. O sea, el precio de salida es de 50 euros. O sea, que quien quiera tenerla como curiosidad, bueno, pues esta es más o menos asequible. Aquí tenemos la mesa de César Fernández, un comerciante de Oviedo. Y bueno, pues aquí, como veis, es bastante numismática antigua. Voy a echar un vistazo a esta bandeja y os comento algunas de las piezas. Bueno, aquí está esta bandeja. Quería mostraros algunas piezas. Dos de ellas son monedas íberas de la, bueno, secas de la actual provincia de Cuenca. Una es este as de Ercávica. Bueno, aquí podéis ver el as en sí. Tiene un diseño bastante bonito. Y además las letras, las leyendas se leen muy bien, como se puede ver. Y este denario de secovirices, yo creo que está bastante bueno. Esto para un coleccionista medio yo creo que es de las monedas que se disfrutan. Bueno, si se puede ver. Muy bien. Luego hay algunas monedas del siglo III que estas piezas generalmente no las tenemos muy en cuenta, muchos coleccionistas, pero yo creo que son muy interesantes. Este, por ejemplo, es un antoniniano de póstumo del Imperio Galorromano, de la Ceca de Tríez. Creo que está muy bonito esta pieza. Y luego, bueno, pues este gordiano, veis que también del siglo III. El siglo III, claro, con esto de las guerras, de la anarquía militar, las guerras civiles, mucha gente cree que es muy complicado. Y, bueno, hay muchos emperadores, pero los hay que son bastante fáciles de encontrar, no muy caros. Pero esta pieza yo creo que no es nada cara. Y, bueno, son los últimos denarios acuñados en plata. Porque a partir de Filibio I se dejaron de acuñar denarios con esta plata. Y, además, hay muchos porque tuvieron que pagar muchos soldados. Aquí vemos cómo está esta pieza, bueno, pues bastante bonita. Y, bueno, pues este comerciante pide 60 euros por ella. O sea, que son piezas más o menos asequibles. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os quería mostrar de la convención de Lugo. Yo ahora ya he salido de la convención y me estoy dando un paseo haciendo un poquito de turismo por Lugo. Concretamente ahora estoy sobre la famosa muralla de Lugo, que es una muralla bajo imperial. Y me voy a dar un paseo por ella. Son más de dos kilómetros de muralla y es un auténtico lujo poder disfrutar de ella. Así que, nada, desde Lugo me despido y hasta pronto. Así que, nada, desde Lugo me despido.